Iberdrola obtiene un beneficio neto de 1.457 millones de euros hasta junio, un 3,3% menos que en el primer semestre de 2015. La compañía lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y explica que el descenso se debe a los extraordinarios. Si no, el beneficio neto habría aumentado un 14%. El resultado bruto de explotación fue de 3.890 millones, un 1,4% más. Los ingresos cayeron un 7,6% hasta los 14.900 millones. En la cuenta ha impactado la devaluación de la libra esterlina y el real brasileño. Así todo, Iberdrola ha destacado el incremento del beneficio recurrente impulsado por la evolución operativa de los negocios y por la reducción del gasto financiero, que ha caído un 30%. Por segmentos, el EBITDA de redes creció un 4,3%, el de generación y clientes un 3% y el de renovables otro 3%. Con ello, la compañía eléctrica apunta a un crecimiento del 5% del EBITDA para final de año y por encima del 5% de beneficio neto.